El Colegio Médico de la Libertad presentó a los líderes vecinales del Distrito La Esperanza la estrategia denominada Plan Paciente de Abordaje Comunitario Integral en Territorio. La idea es tener líderes que realmente se identifiquen con las familias, previniendo, evitando que la persona sana, enferme y logrando que si se enferma, atenderlo oportunamente. El también especialista en medicina familiar, José Cabrejo, resaltó que este plan es gratuito para cualquier institución que celebre un convenio con el Colegio Profesional. Traversal son las campañas que van, vienen y piensan que solamente un día va a haber enfermos. No, es un trabajo longitudinal de seguimiento y sobre todo priorizando a las personas más vulnerables, hipertensos, diabéticos, obesos, adultos mayores. Este enfoque de seguimiento prioriza a las personas más vulnerables como hipertensos, diabéticos, obesos y adultos mayores. La presentación la hizo en el Distrito La Esperanza, donde el Colegio Médico ha firmado un convenio con la Municipalidad para el trabajo y la lucha contra el coronavirus. Miren el compromiso. O sea...